Acá se encuentran en estos momentos cursando los legisladores con sus asesores y sus colaboradores. Estamos desarrollando todo lo que tiene que ver la introducción a la técnica legislativa en conjunto con el departamento de digesto, también lo que es la introducción a la técnica legislativa interna, todo lo que es la estructura de un proyecto de ley. Sabemos que las capacitaciones son efectivas cuando ese conocimiento se puede trasladar al día después y este es el caso. Soy muy joven, es la primera vez que trabajo y cosas así. Me parece muy lindo tener estas capacitaciones y la ayuda de la gente alrededor que sabe y te acompaña. Es importante lo que estamos haciendo porque nos ponemos y nos ayornamos con todas las normas. Muchas cosas las reafirmás y otras cosas nuevas, así que la tarea que tenemos que llevar adelante es importante para la eficiencia, para no superponer, así que hasta ahora venimos muy bien. Gracias. 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 Gracias.